Muchos de vosotros recordaréis que hace algunos años cuando entró en vigor la ley de la LOPD que es la ley de protección de datos seguramente os suena hace ya bastante pues bien el GDPR es un paso más allá vale conserva características de la LOPD pero hace énfasis en otros aspectos y en este webinar vamos a explicar en qué consiste esta nueva regularización regulación europea y os diremos como en Aitana como Aitana ha previsto ayudar a los clientes a adaptarse y a mejorar el cumplimiento de esta nueva normativa y por último con las como con las soluciones de Microsoft podemos facilitar el cumplimiento de esta nueva normativa y